Bueno, la universidad se compromete a entregar las herramientas, los materiales y el distrito nos entrega la vacuna. Nosotros tenemos que acá tener la enfermera, los vacunadores, tenemos que tener un médico y los digitadores y obviamente las instalaciones totalmente acondicionadas, totalmente arregladas para que la ciudadanía se sienta cómoda y no tenga ningún inconveniente. ¿Hay una cierta cantidad de vacunas diarias posiblemente para inocular? Sí, bueno, tenemos cerca de 500 vacunas diarias y eso puede ir aumentando a raíz de ver la demanda. Si la demanda aumenta, obviamente yo estoy coordinando con el doctor Carlos Rosa, que es el director distrital y me dijo que no habría ningún problema si se solicita más vacunas. Esto empieza el lunes, ¿a quiénes precisamente se le va a ubicar? Bueno, el lunes 12 de julio, creo yo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se le va a ubicar a jóvenes de 16 años hasta 49 años de edad, ¿no? ¿Cómo ser beneficiario de la vacuna? Bueno, acercarse a las instalaciones de la olea en el Carmen y ahí hay un personal que va a atender y va a notar a todos los que se van a vacunar, ¿no? Sí, obviamente, su pregunta principal, ese es el objetivo del presidente Lazo, que la educación vuelva presencial porque no es lo mismo el estudio online que el estudio presencial, ¿no es cierto? La computadora no puede reemplazar al profesor humano, ¿no es cierto? Y obviamente para reactivarnos en todos los aspectos, sabemos que tenemos una crisis económica terrible y mientras el país no se active económicamente, difícilmente vamos a salir de esa situación. En lo que respecta a los docentes administrativos de esta extensión, ya tenemos casi toda la primera vacuna y unos compañeros tienen la segunda, entonces no habría problema en ese caso, ¿no? ¿Se está autofinanciando tal vez o la universidad tiene un presupuesto para, por ejemplo, el suministro de inyecciones? Bueno, aprovecho la pregunta y aprovecho la oportunidad para decirle que no, estamos autofinanciando aquí en la extensión El Carmen, por eso estamos pidiendo la colaboración de todas las instituciones públicas y privadas y obviamente los amigos que tienen ese deseo de servir a la colectividad para regresar a la presencialidad y obviamente que se reactive el aparato económico y todo el ente productivo, ¿no? En todo caso, ya hemos pasado oficio a todos los amigos del sector público y privado y sí nos estamos recibiendo ya las donaciones que nos hacen, ¿no?